¿Qué es la relación entre migración internacional y medioambiente? Queríamos tener una sesión que abriera la temática a las distintas instituciones, a las comunidades académicas y que estimulara la investigación de esta relación y que también estimulara a nuestros estudiantes de esta institución y de otras instituciones a que abordaran esa relación que es tan urgente poder documentar. Entonces, bueno, para esta sesión le doy la bienvenida a los colegas que se conectan por internet. Le doy también la bienvenida a los colegas que se van a ir conectando en el transcurso de la sesión en las distintas instituciones, como es el CIESAS, como ya lo decía yo. Tenemos conectado al CIESAS Golfo, al Colegio de México en la Ciudad de México, al Instituto Mora en el Colegio de México y al Colegio de Michoacán. También quiero agradecerle a mis colegas de estas instituciones que coordinan el seminario junto conmigo, que son la doctora Patricia Zamudio, la doctora Gaye Mumert, la doctora Silvia Gigioli y la doctora Leticia Calderón. Y particularmente quiero agradecer a la Organización Internacional para las Migraciones, porque esta sesión está particularmente organizada con la organización y fue también muy estimulada por una visita que nos hicieron a principios de año y nos hicieron también pensar en la importancia de esta relación. Entonces, bueno, pues quiero agradecerles la colaboración. Entonces, voy a dar la palabra a la doctora Nora Bringas, que en esta ocasión nos apoya con la moderación. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y de Medio Ambiente y además es la directora general de docencia. Y en esta ocasión tenemos a dos conferencistas a los cuales les agradecemos mucho su visita al Colegio de la Frontera Norte. Tenemos a Jeremy McGillibray y a Jesús Manuel Macías. Ellos nos hablarán de distintos aspectos de la relación entre migración y medio ambiente. Conforme al formato que tenemos nosotros para este seminario, tenemos aproximadamente 30 minutos de presentación de cada uno de ellos. Después tenemos unos comentarios breves por parte del doctor Carlos de la Parra, quien también le agradecemos que en esta ocasión nos acompañe en el seminario con comentarios. Y también al doctor Manuel Rodríguez, que nos acompaña también para ser comentarista. Como ven, pues es una sesión bastante nutrida en términos de presentaciones y la calidad de los moderadores y de los presentadores que tenemos. Así que bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y le dejo la palabra a la doctora Brindas. Muchas gracias, Laura. Buenos días a todas y todos. Bueno, a mí me corresponde en esta ocasión presentar a primer conferencista, que es el maestro Jeremy McGillibray, cuyo trabajo se titula Migración, Cambio Climático y Medio Ambiente. Jeremy McGillibray es maestro en Políticas y Estrategias de Acción Pública Internacional por la Universidad de Jean Moulin de Lyon, Francia, y maestro en Derecho Internacional por la misma universidad. Actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad de Desarrollo de Proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones en México y como coordinador del Proyecto de Apoyo al Fortalecimiento del Programa de Repatriación Humana. De 2007 a 2009, laboró como coordinador del Programa de Migración Laboral y como coordinador del Programa de Respuesta de Emergencia en la sede de la OIM en Tegucigalpa, Honduras. Asimismo, en 2006, se desarrolló profesionalmente en el área de trata de personas de la sede de la OIM en Lima, Perú. Pues sin más preámbulos, le cedo la palabra a Jeremy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Nora. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, primeramente, al Colegio de la Frontera Norte por esta invitación, participar en este seminario sobre migración climático. Realmente esto no es un fenómeno nuevo, esta relación se ha estado dando desde ya hace varios años, varias décadas, pero en los últimos años se ha convertido en un tema, podemos decir, de moda, que se está posicionando en foros académicos como este, en la agenda de varios estados, y en operaciones prácticas de organismos internacionales y organismos de la sociedad civil. Hoy voy a intentar explicarles la relación bastante compleja que existe entre la migración y el cambio climático, cómo influye cada uno en el otro, y de la perspectiva de la OIM, qué acciones se pueden o se deberían implementar para minimizar los efectos negativos que pueden tener esta relación. La OIM ya lleva trabajando varios años en el tema a través de diversas publicaciones, investigaciones, a través de operaciones prácticas en el terreno, y a través de la emisión de recomendaciones públicas a estados afectados por el fenómeno. Primero, como les decía, la relación compleja que existe entre estos dos fenómenos, la migración y el cambio climático, es complejo porque nadie duda de que hay una relación entre ambos, pero donde hay discrepancias es en cuanto a la magnitud del impacto que tiene la migración sobre el medio ambiente, y el medio ambiente aumentado por el cambio climático sobre la migración. Estas discrepancias se dan por varios motivos. Primeramente, por tener que diferenciar entre las razones que fomentan la migración. Muchas veces las personas migran por razones económicas, sociales, y estas se juntan a los factores medioambientales. Entonces, es muy difícil diferenciar estas dos. Por otro lado, falta mucha información sobre la migración, sobre los flujos migratorios. Los fenómenos meteorológicos que puedan afectar los movimientos de poblaciones se dan sobre todo en países en vías de desarrollo. Y, pues, generalmente en estos países las bases de datos, la información sobre los flujos migratorios son deficientes. Por otro lado, no hay una definición clara sobre lo que es un migrante afectado por factores medioambientales. Después, veré algunas definiciones que se podrían establecer, pero no hay una definición establecida en el derecho internacional para englobar a estas personas. Y, por último, muchos de los estudios que se dan sobre este fenómeno se enfocan en los aspectos negativos que tiene esta relación y no los aspectos positivos que pueden tener. En cuanto a las cifras sobre estos flujos empujados por factores medioambientales, como les decía, hay una deficiencia de información. Hay previsiones de aquí a 40 años que van de entre 25 millones a mil millones de desplazados por factores medioambientales. generalmente la cifra que más se utiliza es una emitida por la Universidad de Oxford que estima que para el 2050 habrán 200 millones de personas desplazadas debido a factores ambientales. Para que se hagan una idea, eso es hoy en día aproximadamente la cifra de migrantes internacionales que hay. Son aproximadamente 210 millones de migrantes internacionales. Esta interrelación se da en ambos sentidos. Muchas veces nos enfocamos en lo que provoca el cambio climático sobre la migración, pero la migración también tiene influencia sobre el medioambiente. La relación más clara es obviamente los factores medioambientales que influyen sobre la migración. Factores medioambientales tanto por eventos extremos y repentinos, como son huracanes, inundaciones, terremotos, o factores más lentos o progresivos, como pueden ser las sequías, por ejemplo. Por otro lado, la migración también influye en el medioambiente. Esto se da sobre todo cuando hay flujos masivos de personas, desplazamientos de grandes grupos que pueden afectar al medioambiente. Esto se da sobre todo cuando hay movimientos de poblaciones rurales hacia zonas urbanas. que pueden resultar en pérdidas de empleo, disminución de agua potable, contaminación, aumento de desechos, etc. Hay consecuencias diferentes dependiendo del tipo de fenómeno meteorológico. Cada fenómeno produce diferentes tipos de desplazamientos. Tenemos algunas tendencias, como les mencionaba anteriormente. Primeramente, los desastres naturales, que como eventos a gran escala repentinos crean desplazamientos a gran escala. Destrucción de viviendas, destrucción de sistemas de comunicación, disminución de capacidad de explotación agrícola, etc. También se crean, bueno, causan muchas muertes, se sobrecargan los sistemas de salud, etc. Pues esto crea una migración masiva y muchas veces permanente. Como en el ejemplo del huracán Katrina en Estados Unidos, en el cual fueron desplazadas aproximadamente un millón y medio de personas, se estima que de este grupo alrededor de 300.000 personas no regresarán a sus lugares de origen. En segundo lugar, tenemos la degradación en primera etapa. Esto es una degradación paulatina, pero todavía reversible, que generalmente crea una migración de forma temporal. Aquí también, un ejemplo en terreno, tenemos en los años 90 la región de Tambacunda, en Senegal, en la cual, pues por deterioro de las condiciones de la tierra, aproximadamente el 90% de los hombres de estas comunidades habían emigrado por lo menos una vez. Y pues esto creaba una falta de mano de obra y pues recargaba las presiones del trabajo y del hogar en las mujeres y en los niños. Por último, tenemos la degradación grave o irreversible, como se llama. Esto generalmente crea una migración permanente. Un ejemplo muy claro se ha dado en Brasil, en una región de Certao, en el cual sequías repetidas durante décadas hicieron que durante un periodo de unos 20 años hubo una migración de unos 60 millones de personas de zonas rurales hacia zonas urbanas. Pues esto crea efectos negativos tanto en las comunidades de origen como en las zonas urbanas. Se prevé que estos dos tipos de degradaciones más paulatinas van a ser las que generen más migración, más desplazamientos en el futuro. También hay que tener en cuenta que estos factores medioambientales afectan sobre todo a países en vías de desarrollo. En un estudio del 2008 se estableció que más del 97% de las víctimas afectadas por desastres naturales se encontraban en países en vías de desarrollo. Esta afectación se da, por un lado, por la situación geográfica de estos países, pero también por su falta de capacidad de reacción y de adaptación a estos factores medioambientales. Ahora, brevemente, les quisiera enseñar un mapa del mundo sobre lo que refleja las áreas afectadas por factores medioambientales y incrementados por el cambio climático. Entonces, lo que les decía, estos eventos se producen sobre todo en regiones, en vías de desarrollo, en África, Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, y pues son una variedad de factores. Sequías, inundaciones, deterioro de la agricultura, eventos meteorológicos, como podemos ver en el Caribe. Bueno, algo sobre terminología y definiciones. Como les decía al principio, no hay una definición aceptada mundialmente sobre la migración y el cambio climático. Esto porque hay varios factores que son causantes de la migración. Es difícil, pues, determinar cuándo una persona migra por razones medioambientales. Hace algunos años se empezaba a usar el término refugiado medioambiental o refugiado climático. Y esto no es correcto. Se debe evitar este término. pues principalmente porque estas personas que emigran no son refugiados según la definición de refugiado. No son perseguidos en sus países de origen. La OIM, para intentar de agrupar todas las formas de desplazamientos que se pueden dar por factores medioambientales, propone la siguiente definición. Pues, se las leo. Por mirante, por causas ambientales, se entienden las personas o grupos de personas que por motivos de cambios repentinos o progresivos en el medioambiente que aceptan adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus lugares de residencia habituales o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente y que se desplazan dentro de sus propios países o al extranjero. Entonces, como ven, se intenta englobar personas afectadas tanto por eventos repentinos como por eventos paulatinos, que la migración sea forzada o que sea voluntaria, que sea temporal o voluntaria. Pero realmente, aunque es necesario tener una definición no es lo primordial enfocarse en la categoría jurídica de estas personas, sino intentar enfocarse en la persona migrante sin depender de la categoría o el nombre que tenga esta persona. Ahora, sobre algunos ejemplos de acciones proyectos que lleva a cabo la OIM en el mundo para intentar apoyar a estados a hacer frente a la migración producida por factores medioambientales. La OIM ha trabajado el tema desde ya hace varios años. Ya en 1992, una primera publicación sobre el enlace entre migración y cambio climático mencionaba que grandes números de personas se están desplazando como resultado de la degradación del medioambiente. El número de personas afectadas podría aumentar drásticamente por el cambio climático. Desde entonces, la OIM ha creado una serie de publicaciones e investigaciones con el intento de comprender mejor esta relación y poder ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo. Los esfuerzos de la OIM también se han orientado hacia fomentar la discusión entre actores gubernamentales, entre la sociedad civil, entre organismos internacionales a través de una serie de eventos multilaterales. Esto, pues, para producir un intercambio y fomentar la integración de la migración en políticas públicas. Intentar que la migración sea un tema que se integre de manera transversal. La mayoría de las actividades de la OIM en terreno en este tema se enfocan a recuperación y el apoyo a poblaciones después de desastres naturales de gran envergadura. Como ejemplos en esta región tenemos el huracán Mitch en 1998 en el cual la OIM en Honduras y en El Salvador pues, crearon casi que ciudades nuevas para reubicar a las personas afectadas. Específicamente en México trabajamos en la frontera sur después de las inundaciones de 2007 para proveer a poblaciones afectadas con alimentación, insumos, insumos para el hogar, juegos para los niños, etc. una postura que hay que tomar es la proactividad el accionar antes de que ocurran los eventos en este tema la OIM ha implementado varios proyectos de estrategia de reducción de riesgos un ejemplo en terreno tenemos un proyecto que se está desarrollando en Cambodia en las cuales las provincias del norte habitadas sobre todo por personas indígenas se han visto afectadas por sequías repetidas y inundaciones se ha hecho un mapeo para identificar las vulnerabilidades de estas comunidades y junto con ellos identificar respuestas para estos factores medioambientales tomando en cuenta las condiciones de vida de estas personas también la OIM busca implementar proyectos de estabilización de población un ejemplo interesante que muestra que realmente no se necesitan ideas muy innovadoras para hacer frente al cambio climático es un proyecto que estamos llevando a cabo en Azerbaiyán la idea es retomar métodos de riego ancestrales que fueron creados hace más de tres mil años en la región para recuperar los terrenos hay un sistema específico se llama el sistema CARIS que a través de la gravedad y una serie de canalizaciones se logra el riego en parcelas anteriormente desertificadas a través de este proyecto ya van diez años que se está implementando se ha logrado apoyar a siete mil familias con acceso a agua también como les decía hay que hay que intentar enfocarse en los aspectos positivos de la migración esto tenemos un ejemplo claro con proyectos de migración laboral que está implementando la OIM un ejemplo específico en Colombia tenemos un programa que apoya a trabajadores y trabajadoras de zonas afectadas por el cambio climático y se les apoya con trabajo en el extranjero estas personas salen por temporadas de entre seis meses dos años y en el extranjero reciben capacitaciones para aprender nuevas técnicas de agricultura estas nuevas técnicas estos nuevos conocimientos junto con las remesas traen una serie de beneficios para los migrantes sus comunidades y sus familias por último pues algunas algunas ideas que desde la perspectiva de la OIM se deberían se deberían enfocar para pues poder primeramente tener una mejor comprensión sobre el tema y poder ofrecer mejores soluciones a estados y comunidades afectadas por el cambio climático primeramente incrementar la concientización política y pública es necesario que el tema esté en la agenda es necesario fomentar el intercambio de buenas prácticas entre diferentes regiones también es muy importante a fin de sacar beneficio de la migración involucrar a las diásporas que tienen una gran influencia en sus comunidades de origen segundo respaldar la investigación como les decía al principio hay una gran falta de datos información sobre el tema a fin de poder ofrecer soluciones es necesario saber realmente la magnitud de la relación y qué impacto tiene en el mundo otro tema desarrollar la coherencia política es necesario que la migración esté integrada en políticas públicas de desarrollo políticas públicas medioambientales humanitarias la migración ya no se puede ver como un tema aparte como un tema separado para que pueda enfrentarse de la manera correcta debe estar integrado en las políticas públicas de un estado de manera transversal hay que fomentar que la migración sea voluntaria y que sea una respuesta de adaptación ante el cambio climático la idea es minimizar que los desplazamientos sean forzados por esto es muy necesario la preparación la preparación de las comunidades identificadas como vulnerables ante estos eventos información hacia estas comunidades y pues como les decía intentar ser proyectivo y no reactivo hay que hay que intentar adelantarse al cambio climático facilitar que la migración sea una estrategia de adaptación hay varios programas que se pueden implementar adaptando las capacidades de las comunidades tomando los beneficios de la migración a fin de limitar los aspectos negativos que puedan tener el cambio climático porque realmente esto es un tema que se va a dar que va a ir creciendo no no va a haber no como diría no va a haber vuelta atrás o sea el cambio climático va a seguir influyendo en los flujos migratorios y pues es necesario atender la problemática y pues con eso les dejo y si tienen cualquier pregunta con mucho gusto muchísimas gracias Jeremy la sesión de preguntas y respuestas así como los comentarios los dejamos después de que presente también el doctor Jesús Manuel Macías quien presentará el trabajo titulado reubicaciones y desplazamientos por desastres en México él es doctor en geografía por la universidad nacional autónoma de México coordina el seminario permanente de vulnerabilidad social a desastres en el CIESAS México donde también es investigador titular es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 2 y fue presidente fundador del comité científico asesor en ciencias sociales del sistema nacional de protección civil vicepresidente del comité internacional de investigación de desastres de la asociación internacional de sociología ha sido profesor y visitante en el centro de investigación de desastres de la universidad de Delaware y del centro de investigaciones científicas de la universidad nacional autónoma de Nicaragua y del departamento de planificación urbana del politécnico de Milán es autor de más de 100 títulos publicados entre libros y artículos y pues les dejo la palabra a Jesús para que comparta con nosotros su amplia experiencia en el tema muchas gracias bueno de inicio yo lo que quiero hacer es agradecerle a Laura Velasco la invitación y desde luego a todos los organizadores comentaristas y los que están aquí presentes por digamos lo que significa ya lo decía Laura lo decía Jeremy tratar de iniciar propiamente discusiones y reflexiones con estos temas que ahora nos unen el problema ambiental el problema de migraciones problemas de desastres para mí es además un honor realmente esta invitación estar aquí en esta institución que cada vez cobra mayor importancia a nivel nacional y a nivel internacional entonces es un verdadero placer y un gusto estar aquí además como yo le decía a mi colega a Laura Velasco es desde el punto de vista de de trabajar en seminarios una razón de solidarizarse y tratar de también buscar mayor interlocución y mayor relación en estos en estos asuntos miren yo soy investigador del CIESAS pero desde hace 25 años me he centrado yo creo que a veces afortunada y a veces menos que desafortunadamente en el campo de estudio de los desastres y esto es ciertamente un tema que a veces es digamos transversal en todas las dimensiones de la sociedad y a veces dificulta hacer una especie de desmenuzamiento temático por ejemplo a mi me ha parecido muy relevante el tema de las migraciones y los desastres y ahora me parece una condición muy afortunada poder relacionar el problema de los desastres con el asunto del cambio climático en el sentido de discutirlo en confianza con académicos y un poco al margen de todo ese foro enorme que se le da al tema del cambio climático que tiene a veces unas desviaciones que ya comentaré más adelante entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer algunos comentarios pero también algunas provocaciones que nos permitan discutir estos temas en donde podamos tratar de llevar cada quien agua a su molino a mi lo que me interesa es aprender muchísimo de lo que se ha discutido en este seminario en términos de migraciones para el campo de los desastres bien el asunto del cambio climático y los desastres sin duda ha tenido esa cierta derivación de atención al problema de los desplazados de los migrantes o lo que yo recientemente concluí en términos de investigación un proyecto sobre reubicaciones por desastres en México el problema ambiental tengo la impresión de que se está centrando en el discurso del cambio climático para la consideración de los desastres y a mi me parece que es una cuestión que necesitamos explorar más o criticar más o cuestionar más porque es difícil dar por sentada las afirmaciones que se dan en términos de los efectos del cambio climático si es que esas en realidad ya se están dando yo soy investigador y como investigador quiero darme el lujo de poner todo en duda ¿no? entonces en el 2010 ya tenemos toneladas de producción de reflexión sobre el cambio climático en donde apenas una pequeña porción la aportan los científicos sociales como que empezó el tema del cambio climático con la investigación de los físicos de la atmósfera con el descubrimiento de la capa de zona etcétera etcétera todas las reflexiones que ustedes saben más que yo que ha tenido en las sociedades y se dan por sentadas muchísimas cosas y a veces no se reflexiona o no se discute mucho sobre justamente la naturaleza científica de la afirmación del cambio climático recientemente encuentro algunas investigaciones incluso hasta etnografías de las comunidades que producen los modelos de cambio climático y hasta los escenarios de cambio climático sobre lo cual sobre lo que se sustenta muchas de las políticas que impulsan a nivel diplomático acuerdos intergubernamentales entonces a mí me parece que es interesante justamente el tema de los desastres obliga a uno a reflexionar críticamente sobre este punto y antes de llegar a esto señalo lo siguiente la la existencia digamos del planeta tierra es inherente al cambio climático porque el clima en el planeta es una condición necesariamente cambiante y eso es inobjetable entonces lo que lo que se discute en este sentido es bueno cuáles es los efectos de la producción humana en realmente en los cambios que se están dando en el clima y nosotros observamos como yo decía antes que además de este trayecto recorrido también hay elementos que son dudosos en términos de todas las discusiones sobre el cambio climático y son dudas que se están poniendo cada vez más sobre la mesa primero el discurso general del cambio climático es un discurso producido decía yo por científicos naturales no sé los físicos cómo se se afirmen como científicos naturales o como científicos exactos pero bueno no son científicos sociales y yo quiero simplemente hacer esa diferenciación y el hecho es de que todos los cálculos que han hecho los científicos naturales los científicos exactos los matemáticos los políticos en fin ha tenido problemas serios con las respuestas que se observan en las variables sociales por ejemplo fue escandaloso el que China se pusiera a la cabeza de la producción de gases de invernadero en 2007 cuando se proyectaba que fuera unos años después y tal vez no se entendió mucho justamente porque ciertos países generan condiciones que les hacen dar brincos en producción de gases de efecto invernadero hay razones diversas que a lo mejor no se consideraron elección de tecnología ampliación de mercados internos yo que sé entonces lo que todas estas cosas señalan es que realmente hay una falla en toda esa discusión formal y oficial del cambio climático y la falla es es el entendimiento de las variables sociales y por otro lado también lo que resulta ser muy incómodo y muy incongruente sobre todo cuando hacemos investigación sobre desastres es el discurso de los políticos sobre el cambio climático y los desastres porque las inundaciones los deslizamientos se atribuyen al cambio climático ¿no? en los desastres que hemos tenido en el presente año en 2010 eso fue como muy presente pero digamos desde hace que se yo unos 10 años a la fecha esa ha sido como como una constante ¿no? y realmente la la evidencia digamos a nivel empírico de de los desastres reflejan que son otros los problemas y no necesariamente lo lo atribuible al cambio climático en las en los diferentes escenarios que se han producido por ejemplo se dicen y lo voy a señalar de manera muy general sin meterme a a ofrecer digamos información o datos precisos ¿no? pero se dice que una de las consecuencias del cambio climático etcétera es que se van a producir por ejemplo huracanes más más intensos ¿no? este por tanto pues o bien sistemas de tormenta más poderosos que van a generar mayores precipitaciones y en consecuencia va a haber mayores inundaciones que además están relacionadas con problemas de deforestación etcétera entonces en resumidas cuentas el problema es que vamos a tener más desastres ¿no? y si uno revisa el problema de los desastres que hemos tenido en México me voy a quedar en en el problema de los desastres en México resulta que hay otras cosas que son fundamentales para llamarnos la atención por ejemplo en las inundaciones de 1999 que afectaron a buena parte del territorio nacional sobre todo a Veracruz y Tabasco también en el estado de Hidalgo en Puebla Tlaxcala etcétera en 1999 luego recordarán ustedes las inundaciones de Villahermosa bueno de Tabasco en general en 2007 las que hemos tenido en 2010 resulta que si se buscó culpar al cambio climático pero se ha puesto en evidencia que en el fondo la razón fundamental de las inundaciones ha sido más bien el problema del mal manejo que se ha dado en las presas y para no entrar en terrenos especulativos yo creo que los mismos funcionarios cuando hacen declaraciones en los medios de comunicación que escuchan millones de personas lo ponen en evidencia no ha sido el caso del mismísimo director de la Comisión Nacional del Agua este año por ejemplo cuando ocurrió en junio el huracán Álex que afectó el noreste resulta que bueno pues afectó obviamente un huracán en condiciones en las que las presas estaban muy llenas entonces se les fue de las manos y el problema un problema que pudo haber sido menos dramático se convirtió en un problema en algunas zonas como Monterrey verdaderamente dramático y ello el mismo director confesó que muchas veces las políticas de manejo de empresas no corresponden a razones técnicas sino a presiones del gobernador por ejemplo de Tamaulipas él lo denunció que a su vez reciben presiones así lo dijo lo dijo él de los grandes productores agrícolas etcétera entonces bueno esa es una evidencia clarísima o por ejemplo las ondas tropicales que producen inundaciones catastróficas verdaderamente catastróficas que no necesariamente han sido por el paso de los huracanes cinco en las carlas Zafir Simpson voy a enseñar algo así brevísimamente una lo voy a decir coloquialmente pero espero que me comprendan en el sentido una mugrosa ondita tropical genera más destrucción que un super huracán como fue concretamente en Chiapas en 1998 y la relación que tuvo que ver con juntando el manejo de presas en las inundaciones de 1999 y no se diga en las de este año entonces eso es un asunto muy importante que nos pone a dudar sobre el problema del cambio climático cuando se hace en el discurso político para justificar omisiones o deficiencias o bien otro tipo de intereses como en algún momento se denunció en el mal manejo de presas que correspondía a generar menos energía eléctrica para comprarle a empresas privadas como ustedes se dan cuenta estoy hablando de problemas que desembocan en condiciones desastrosas que no tienen que ver en el fondo con problemas ni el cambio climático ni los problemas ambientales un desastre generalmente involucra problemas ambientales por muchas razones pero no en un sentido causal bueno luego para tratar un poquito el problema con el asunto de los desplazamientos a mí me da la impresión de que se está avanzando se da por sentado las afirmaciones del famoso IPCC y de los escenarios que han diseñado catastrofista y entonces se da por sentado esa es la realidad de quienes generan políticas de intervención y si no hay mayor discusión yo creo que porque no conviene y sobre eso empiezan a generar las políticas o análisis y en el caso de los desastres a mí me parece que eso es un problema realmente que en el que hay que llamar la atención porque yo creo que muchos de los trabajos que he conocido como este que monitorean desplazamiento por por desastres en el contexto así le dicen del cambio climático ignoran mucha de la investigación que se ha realizado sobre problemas de comportamiento social en emergencias hay mucha investigación en este sentido que nos habla de muchas razones o de digamos etapas que tienen las personas que se ven afectadas cuando se desplazan cuando se refugian cuando se evacúan cuando se van a los albergues en fin y luego para llegar también al problema de las reubicaciones a mí me preocupa muchísimo que el problema de las reubicaciones se está enarbolando ya como la bandera de las soluciones prácticamente definitivas a lo que representa digamos el supuesto escenario desastroso del cambio climático y me parece muy preocupante porque el proyecto que yo les mencionaba antes de la investigación que realizamos para analizar reubicaciones por desastres en México nos llevó a conclusiones que yo creo que son verdaderamente digamos como muy serias para replantearse este tipo de conclusiones de la acción política de la acción de intervención gubernamental y no gubernamental bueno estoy señalando en esta diapositiva algunos de los casos que hemos observado de comportamiento de las personas en condiciones del impacto desastroso y hay investigaciones ya muy meticulosas que señalan primero que evidentemente cuando ocurre un impacto desastroso en una zona esa zona lo que hace es que expulsa a la población que sobrevive y esa población tiene que desplazarse a otros lugares y se tiene claro que en general hay tres etapas hay una salida digamos de emergencia donde se constituyen se crean albergues numerosos y generalmente lo hace la gente afectada indirectamente y después intervienen las autoridades para generar albergues formales los tienen durante un tiempo mientras generan los programas de recuperación de reconstrucción y recuperación y una vez que se termina la recuperación vía reconstrucción o vía reubicación las personas terminan realmente accediendo otra vez a viviendas estables pero pues pasan no sé dos, tres años en fin entonces esas son características de la investigación social que debieran considerarse en todos estos diseños de política que trata de ver problemas de desplazamientos desastres y impactos ambientales o cambio climático bueno este es un punto importantísimo ¿no? quién decide cómo decide desplazarse o reubicarse y dónde está lo forzoso en este punto yo voy a incidir en el estudio que realizamos de las reubicaciones por desastres en México nosotros analizamos siete casos de reubicaciones básicamente por inundaciones inundaciones de deslizamientos en el caso de la onda tropical del 98 en Montocintla con el caso de la colonia de reubicación que estudiamos que se llama Nuevo Milenio 3 y desde luego por otras inundaciones derivadas de mal manejo de presas en la onda tropical de 1999 en Poza Rica en la colonia de Arroyo del Maíz y en Tecoluta en la colonia Tecolutitla y luego está ahí señalado en letras rojas la junta de Arroyo Zarco en Tenampuigo Puebla porque quisiera tomarlo como un caso para comentarlo específicamente estudiamos dos reubicaciones en Yucatán por inundaciones curiosas que se derivaron de la incursión del huracán Isidoro en 2002 curiosas déjenme decirles por la geología de Yucatán como ustedes saben es una geología kárstica no hay corrientes superficiales salvo las cuando hay una una lluvia aunque son muy intermitentes básicamente es ideología subterránea y dos comunidades que se inundaron siete días después de que pasó el huracán totalmente por efectos de la ideología subterránea que curiosamente se desconoce en México hay investigación sobre ideología subterránea en Yucatán pero no en esa zona del sur de Yucatán y en fin lo que descubrimos ahí es una falta de conocimiento también que nosotros lo relacionamos con factor de riesgo y luego también tratamos de impulsar a los científicos pertinentes para que hagan investigación en ese sentido pero bueno son de las cosas digamos novedosas que uno se va encontrando cuando hace investigación en diferentes partes del país y luego estudiamos un caso de una reubicación en la misma motocicla en Chiapas que como ustedes ven sufrió en el 98 también sufrió en el 2005 y se volvió a hacer otra serie de reubicaciones y analizamos ese caso que además nos sirvió para compararlo las conclusiones en términos de la digamos la eficiencia de la reubicación son las mismas me adelanto para decirles que en esos casos de los afectados identificados originalmente que se fueron realmente a habitar la colonia de reubicación no llegaron ni al 40% y esa es más o menos ya me estoy adelantando pero es más o menos la conclusión de la de las reubicaciones que se han hecho en el país que no finalmente no cubren para nada los propósitos para los que se supone fueron creados rapidísimamente les comento el caso de la junta de arroyos arco que es que es una bueno era una comunidad asentada en en este mapa no sé si se alcance a identificar bien pero tenemos este es el río Apulco y este es otro río se empuela está en la sierra prácticamente donde termina la sierra norte de Puebla y empieza la planicie costera del golfo con los límites de Puebla Puebla Veracruz entonces esta comunidad que está ocupando este espacio se desapareció porque toda esta área con el crecimiento de la aportación de estas corrientes desapareció esta área que eran tierras de Vega entonces las personas tuvieron que desplazarse y finalmente se les construyó una colonia de reubicación en esta zona escogí este caso porque es el caso de una de una comunidad que desapareció en términos de las viviendas las viviendas y las casas no las hacen sino que se vio en la absoluta necesidad de trasladarse entonces pues sufrió un digamos un proceso de enorme sufrimiento porque primero tuvieron que refugiarse en dos en las dos cabeceras municipales cercanas la propia del municipio que está en Nampulco otros se fueron a la cabecera del municipio que se llama Ayotosco porque había disputas y permanecieron ahí seis meses después que decidieron dónde se iban a reubicar que compraron terrenos entonces se fueron construyeron unos galerones en la zona de la reubicación y se tardaron poco más de un año en lo que terminaban de construir las casas y esa comunidad que se creó para albergar a parte de la de la de la junta de Arroyos Arco que fue desaparecida esta comunidad se hizo también para desplazar a otra comunidad vecina que se llama Morelos Colonia Morelos que no fue afectada en alguna parte nada más de sus casas y como resultado hubo un diseño de la colonia de reubicación para digamos centralizar a dos o tres comunidades y los resultados fueron que una parte de los habitantes de la junta de Arroyos Arco realmente llegó a la comunidad de reubicación pero los de la colonia Morelos que no sufrieron gran afectación en sus casas no se fueron a habitar las casas de la reubicación entonces tenemos ahí un fantasma porque es una colonia donde más del 50% de las casas no estaba habitada y entró a otro proceso en el que las autoridades municipales empezaron a negociar venta de terrenos venta de casas las mismas personas que aceptaron las casas de la colonia Morelos por ejemplo las ocuparon en términos de propiedad les recibieron los pabellitos pero no las habitan o las habitan eventualmente decidieron no irse de su comunidad original lo que en este sentido se refleja en este como en la mayoría de los casos que hemos trabajado es la concepción de intervención gubernamental por ejemplo este es el plano de una viviendas de 32 metros cuadrados no sé si tengo si puso una foto este es el plano pero si ustedes ven es una traza totalmente urbana en contextos de vivienda rural donde había solares enorme 800 metros y no sé las casas de construcción tendrían 100 metros cuadrados de construcción etcétera entonces si fue un problema para la aceptación pero eso lo que yo les estoy señalando es una cosa que es como muy sabida como que es un problema que se ha discutido desde hace mucho justamente a propósito de las reubicaciones que han hecho por construcción de empresas como el que diseña los asentamientos lo hace con una perspectiva que nada tiene que ver con la gente y lo que termina siendo es que no funciona la gente no se va a vivir ahí busca otras alternativas o simplemente regresa a la zona que se destruyó y en consecuencia un dato comparativo entre 2099 y 2005 y los habitantes de la junta de arroyos arco es que hubo una disminución nosotros ubicamos que ya en la zona había tendencia de expulsión entonces lo que se hizo en el caso de la intervención por las destrucciones fue un poco acelerar los procesos de migración señalo algunos elementos un poco tratando de llevar consideraciones al problema de las migraciones en esa comunidad pero evidentemente como yo decía si se generaron procesos de aceleración de salida de la gente y eso por un lado y por otro lado lo que yo quiero señalar y enfatizar es el quiebre no sé si está bien dicho pero más bien la profunda falencia de esas intervenciones que además son costosísimas las famosas ciudades rurales de Chiapas no sé si han oído hablar de eso pero son esas pretensiones de centralizar en un en un área determinada diversas comunidades que están originalmente dispersas y que se ha publicitado mucho pero que son contundentemente también digamos una 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 serie de fracasos ¿no? porque pues el problema es que a veces no se entiende que la las comunidades o las reubicaciones no es un problema de construir casas las comunidades son mucho más que las viviendas que habitan y eso es lo que no se entiende el problema es como ustedes tienen clarísimo en este año de 2010 que acaban de aprobar una ley de egresos de la Cámara de Diputados el es el presupuesto de egresos de la federación creo que así se llama y aprobaron un fondo como de 50 mil millones de pesos si no me equivoco para problemas de recuperación en desastres y están diseñando decidieron que van a reubicar a muchísimas de las comunidades que este año fueron inundadas en Veracruz y en Tabasco ¿no? las conclusiones nosotros hicimos una investigación que financió la Secretaría de Desarrollo Social nosotros concluimos varias cosas y les 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 dimos digamos nuestras nuestras conclusiones y las recomendaciones y una de las de los aspectos fundamentales que nosotros señalamos es que de repente los que toman la decisión de reubicar son el presidente y el gobernador ¿no? presidente porque es el que genera la disponibilidad de los fondos federales y el gobernador porque es el copartícipe miren lo que nosotros encontramos por ejemplo en el 99 en las reubicaciones del 99 y la Junta de Arroyo Cerco que les acabo de expresar es un ejemplo es que una danza de dineros brutal en todos los órdenes desde la compra de los terrenos que hay terrenos de reubicación que no se justifica porque una de las comunidades que nosotros estudiamos en Tecolutla la colonia de reubicación la pusieron en la zona que se había inundado en el 99 entonces bueno hay intereses ahí que se introducen entre los gobernadores de Puebla y de Veracruz hicieron empresas constructoras ¿no? por supuesto que fracasaron abandonaron las obras pero ese es otro de los problemas ¿no? el tomar los casos de la reubicación construir vivienda para que alguien haga negocios con ese nosotros ofrecemos el dato de que ni el 50% de la población identificada originalmente como damnificado y beneficiario en consecuencia para esa vivienda digamos no llegó ni al 50% en el caso de las reubicaciones el cumplimiento o la eficiencia entonces en el 2010 vuelven a tomar la decisión los mismos niveles políticos y lo que esto implica y de ahí la esta hecha relación con un colega que ha hecho investigación muy importante en las reubicaciones Antonio Oliver Smith es que lo que implica la reubicación es prácticamente una muerte de las comunidades no una muerte biológica que si tiene expresiones en problemas de enfermedad de las personas que han sido reubicadas pero mata la vida de las comunidades entonces ese es un verdadero retroceso que yo creo que no es intolerable y que si nos transporta el problema de los derechos humanos pero este es un dato contundente quien toma la decisión y sobre qué bases porque sobre las bases del riesgo nosotros los casos que documentamos realmente el dato de que se inundan no es un dato suficiente para decidir una reubicación ¿por qué? porque cuando no hay mal manejo de presas déjenme ponerlo así cuando hay ciclos normales de las inundaciones bueno la gente durante un tiempo durante el tiempo de la inundación absorbe las pérdidas toda la perturbación social y económica los norteamericanos le llaman la subcultura del desastre cuando ya se conoce el problema de los ciclos de inundación y la gente desarrolla estrategias para sortear la inundación en fin el caso que muestra perfectamente que las inundaciones recientes por mal manejo de presas es que los contextos de inundación que la gente está familiarizada se les ha salido digamos del control justamente por esa variable la cantidad tan enorme que depositan digamos las presas que aportan las presas a las zonas de inundación entonces esa decisión ese mero dato no es en términos de riesgo no es suficiente para desplazar a las comunidades y repito lo grave es que se está repitiendo el asunto y además ya hay dinero que está detrás que quien sabe a dónde va pero seguramente no para cumplir los propósitos la elección como ya les señalé en general hay problemas realmente de falta es decir no eligen adecuadamente los lugares en consecuencia porque la gente no participa la gente no participa en la elección del lugar donde se va a reubicar entonces por ejemplo las ciudades rurales de Chiapas para señalar un ejemplo que además salió en público como muy claro a través de los medios de comunicación donde lo vieron también muchos millones de personas los hacen a 70 kilómetros de donde están las tierras de cultivo o donde tiene el ganabalaje entonces evidentemente pues eso no no funciona y en fin entonces lo que transmito aquí a ustedes es justamente esa preocupación en cuanto a que ya generamos un conocimiento de los problemas pero un conocimiento que no sirve para gran cosa y se ha tomado la decisión de volver a las comunicaciones en este 2010 que se van a empezar a trabajar en los próximos años yo quisiera entonces ahí detener la intervención y agradecerles mucho su atención muchas gracias muchísimas gracias Jesús pues le cedemos la palabra ahora al doctor Carlos de la Parra para que realice los comentarios a la exposición de Jeremy adelante Carlos tiene siete minutos por favor pero a las dos a las dos perdón sí muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación y felicidades a Laura y a todos los que han contribuido a esto en la organización el tema del cambio climático del medio ambiente en el seminario de permanente inmigración miren nada más hablando de inmigraciones no inmigraciones temáticas inmigraciones de un par de colegas o varios colegas aquí que estamos del departamento estudios urbanos y medio ambiente hablando de inmigración bueno lo que lo que a mí me queda como reflexión y toda vez que además me me alerta Nora de que solo tengo siete minutos lo que me queda de reflexión es que hay una enorme riqueza en términos de de la concepción que se da desde las ciencias sociales a diferencia de las ciencias exactas o inexactas que decía Jesús Manuel Macías el asunto es que yo veo dos perspectivas muy claras la primera de ellas tiene que ver con lo que era la concepción del medio ambiente y esto es cómo le hacemos para detener el deterioro ambiental la segunda de ellas es desde la perspectiva social cómo hacemos para empezar a paliar penúlidas qué es lo que está ocurriendo con las comunidades más vulnerables y tenemos una enorme cantidad de cifras de 200 millones a 210 millones inmigrantes pero los factores de incertidumbre que van desde 40 hasta mil millones nos hacen pensar que hay varias cosas de incertidumbre en todo esto lo complejo que decía Jeremy que es el proceso me parece a mí bastante lúcido el el hecho de que Jesús Manuel señale que habría que ser muy escépticos con esto del cambio climático me parece a mí que es muy válido que un investigador sea escéptico no es válido que los estadistas como George Bush sean escépticos creo que hay elementos suficientes como para que un tomador de decisión un político estuviera actuando independientemente de cómo se llama el mal o cómo se llama el proceso y lo que yo veo en esta reflexión de términos es que empezamos hablando de refugiados ambientales hace algunos años Jeremy lo señala como un error no son refugiados no son perseguidos me parece que es correcto de ahí nos pasamos al término desplazados que se utiliza muchísimo y ahora les llamamos migrantes y la única diferencia creo en todo esto es el énfasis en términos del tiempo de la inmediatez con la que ocurren algunas de estas cosas si en efecto es cuestión de tiempo y de ritmos que es lo que también está pasando a la atmósfera en términos de cómo se están acumulando los gases de efecto invernadero que eso sí es un dato científico que no se puede reclutar lo que yo me quedo como conclusión es que todo esto es un continuo en efecto el clima es cambiante en efecto la causa puede ser que no se le llame refugiados pero yo le llamaría toda vez que incluso se toma el tema de derechos humanos yo le llamaría entonces discriminados a lo mejor ¿por qué? porque lo que está pasando es que hay una variable y esa variable ha sido olvidada desde hace mucho tiempo no es sostenible el desarrollo eso lo sabemos si nosotros vemos en la materia de vulnerabilidad que yo supongo que será un poco más lo que toca aquí el colega que es el especialista en ello hay tres cosas que tres apartados que dicen que podemos iniciar la prevención la mitigación o incluso la adaptación ¿cómo le hacemos? la mayoría de las cosas que se plantean aquí las estuve anotando están en la prevención y en la adaptación es decir estamos queriendo hacer cosas antes de que ocurran a pesar de que ya están ocurriendo y luego estamos volteando a ver cómo le hacemos para adaptar publicaciones y fomentar la colaboración entre actores concientización política etcétera yo me quedo nada más con algo que no se precipita si estamos hablando de concientización política y que las políticas sean coherentes que está ocurriendo ¿en dónde están los estados nacionales volteando hacia las empresas financieras internacionales el banco mundial etcétera para decir cambia cambia porque hay una variable que está siendo que ha sido olvidada desde siempre el caso por ejemplo en 1993 en Tijuana hay una inundación que ocurre en un día en un día llueve tanto que se paraliza la ciudad y aquella ciudad no tenía mucho que ofrecer en términos de soluciones pero hubo un estudio aquí que aprovechando que estaba toda la ciudad destruida se hizo en el colegio de la frontera norte lo encabezaron Roberto Sánchez y Gerardo Boco y lo que hicieron fue subirse a una avioneta y tomar fotografías de cómo estaba el resultado a grandes rasgos es que todo lo que estaba urbanizado estaba destruido y lo que no estaba urbanizado estaba intacto es decir cada vez que nos desarrollamos la regamos ¿no? y si eso no quiere decir que hay una variable ahí que es común a lo que está ocurriendo en ciudades como Tijuana o en el Sahel o en el Sahel en África pues no sé entonces qué es ¿verdad? o sea no es un asunto solamente de ritmos es un asunto de olvidarse le llamamos medio ambiente porque a lo mejor es muy sexy pero la realidad es que estamos hablando de desarrollo estamos hablando de cómo evoluciona la sociedad y se nos sigue olvidando que hay una base de recursos naturales que habría que proteger y las expresiones pues son muchísimas ¿no? yo quedaría nada más de este tamaño gracias muchas gracias muchas gracias Carlos entonces le damos la palabra a Juan Manuel adelante sí, muchas gracias buenos días yo creo que el común denominador de los temas que se trataron aquí que son migración medio ambiente desastres son problemas estructurales problemas estructurales que aún como sociedad no hemos podido solucionar a pesar de la gravedad de los mismos me quedo también con la reflexión que hizo Jeremy Carlos y también de manera tangencial Jesús en el sentido que el tema de cambio climático es un término manejado de manera política hay que hacer una división Jesús lo mencionó los expertos son los de ciencias naturales nosotros como científicos sociales analizamos desde otra perspectiva este tema pero voy a hacer un comentario que escuché hace poco tiempo en la radio relacionado con lo que comentó Jesús sobre el presupuesto salió un comercial en radio que decía que los diputados de no sé qué partido estaban haciendo cosas por México y estaban pidiendo más dinero para el Fonden y el Fonden lo recordamos es para atender las consecuencias negativas de los desastres porque no decimos los diputados de tal partido están haciendo las gestiones para disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos entonces desde ahí empezamos desde mi perspectiva mal estamos tratando las consecuencias negativas de los desastres sin ponernos nuestros ojos dentro de las causas y evitar eso en ese sentido va mi reflexión un poquito más cargada la parte del tema de Jesús porque también es una me dedico más tiempo a ese tema después de lo que expuso el doctor Macías surge una pregunta ¿cuál sería la solución al problema de los desplazados de la población afectada por la influencia de fenómenos climáticos extremos? la respuesta sencilla es hacer asentamientos más seguros sin embargo sabemos que esto es muy muy complicado porque no existe un asentamiento en ninguna parte del mundo que tenga un riesgo igual a cero si hay ciertas comunidades más seguras pero donde el riesgo es un riesgo aceptable es decir aquellas consecuencias negativas de los fenómenos naturales son absorbidas por la propia comunidad y tienen una capacidad de autogenerarse pero remarco no creo que exista en ninguna parte de una comunidad con un riesgo igual a cero una o otra no lo van se va a ver afectada por un tipo de fenómeno natural extremo en este mismo sentido también es importante considerar que los mal llamados desastres naturales que hay también sería una cuestión de que nuestras autoridades de diferentes niveles se agarran para definir que bueno pues es un desastre natural ahí no tenemos nada que hacer yo creo que es un error incluso la forma en como lo estamos llamando un desastre natural para mí no existe un desastre natural de una población que sería afectada por una avenida de encerro como la fotografía que presentó al principio Jesús en su exposición es el cambio climático lo que provoca esos deslizamientos de tierras en esas comunidades que tradicionalmente han explotado los bosques en un principio quizás de manera un poco racional en cuanto a que era una práctica cultural asentada por mucho tiempo o es un problema de desarrollo que nos está obligando que nuestras comunidades estén deforestando más nuestras comunidades ahí también sería una cuestión también de cómo incorporar la parte social y la parte cultural dentro de la política de planeación territorial con una fuerte carga en el sentido de la prevención de los desastres esa es otra reflexión que me gustaría que ojalá se retomara en la discusión posterior de ahí cerrando esta parte es importante considerar los desastres como un problema no resuelto del desarrollo los desastres no ocurren de manera repentina y súbita sino que son el desastre es el resultado de esas consecuencias donde la vulnerabilidad se ha acumulado durante mucho tiempo ¿cómo es posible por ejemplo que el cambio climático en la actualidad tiene esa carga política por alguna parte no toda la gente dependiendo de que de donde venga este el concepto pero la fuerte carga en el sentido de que el cambio climático está provocando las inundaciones en Tabasco y en Veracruz sería muy discutible yo creo que el cambio climático ha existido es parte propia de la dinámica y quizás en la actualidad se han acentuado un poco pero no es algo no es el fenómeno no es un fenómeno nuevo el cambio climático son las mismas condiciones del planeta simplemente queremos verlo de diferente manera por ejemplo en un claso más local en 1980 Playa de Tijuana experimentó una fuerte temporal marejadas que se llevó medio malecón casi una cuadra completa una manzana en frente a la playa se la comió parte de la dinámica ahí no estamos hablando de cambio climático a la vuelta de 20 años 30 años ¿qué pasa? pues estamos construyendo otra vez sobre las laderas de ese malecón ya incluso tenemos un nuevo una pista ahí para correr más tardes pero ¿por cuánto tiempo nos va a durar? a pesar de que lo cito porque es un ejemplo muy local y creo que todos lo conocemos ¿qué estamos haciendo como sociedad para aprender de la historia? tenemos una mente muy corta un recuerdo muy corto en ese sentido y yo creo que para hacer frente a esto que se le llama el nuevo escenario de cambio climático en los próximos 20, 30 o 100 años pues tenemos que aprender de lo que ha pasado en el pasado cercano y empezar a adaptarnos no tanto bueno la mitigación en los sentidos estrictos es cómo empezamos a iniciar ese proceso de disminuir estas consecuencias pero la adaptación en sí es un proceso de largo plazo y yo creo que estamos haciendo un poco en el sentido pero este hay muchos otros temas que será conveniente recapitular pero yo creo que se sintetizo en estos tres y bueno yo creo que será también conveniente escuchar los comentarios de los asistentes y los presentes en las otras sedes para poder discutir más ampliamente muchas gracias muchas gracias Juan Manuel pues en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas vamos a empezar con la sede aquí en Tijuana para dar tiempo que se vayan preparando los colegas que están en Ecosur en el Colmich y Ciesas entonces tenemos espacio para dos máximo tres preguntas aquí en Tijuana y después tenemos los micrófonos para nuestros visitantes virtuales ¿alguien tiene alguna pregunta aquí? Lorena Adriana y Maricarra adelante por favor y al final ellos responden ¿sí? adelante Lorena la siguiente bueno felicitaciones a ambos ponentes y a nuestros comentaristas unas presentaciones muy interesantes yo vi las presentaciones como dos como dos cosas distintas que me llevan una reflexión de cómo la gente construye esta reflexión de que existe un desastre o no existe un desastre cómo lleva migraciones y esto entonces la cuestión del cambio climático lo veo más como un continuo el deterioro de la naturaleza que lleva a que las personas migren y por otra parte el evento catastrófico que como el doctor Macías comentaba pues es una una construcción social que se considera un desastre tiene ciertas características de catástrofe que son distintas de un evento continuo entonces esta esta noción de que la exposición y el deterioro paulatino de la naturaleza puede causar mucho más impacto en el estilo de vida y en este caso llevar a migración pues me parece me parece que me hace reflexionar sobre el papel de la gente de ciencias sociales como somos nosotros en una conferencia un conocido investigador sobre riesgo me decía debería de meterte en la Secretaría de Salud la EPA está dictando todas las políticas de manejo de desastres en México entonces me venía la cuestión de cómo se van perdiendo usos y costumbres de las comunidades en cuanto manejo en huracanes en Villahermosa y en otras situaciones esas nociones que en Villahermosa la gente tenía de vamos a poner un tapán con nuestras cosas llega el huracán y no pasa nada eso se va perdiendo entonces el recuperar esas nociones de protección es interesante y por otra parte lo que me pareció muy interesante de la exposición del doctor Macías es cómo la decisión de qué hacer en caso del desastre pues es una imposición entonces aquí la cuestión para mí es dónde queda el análisis de de la percepción del riesgo de la comunidad o sea qué piensa la gente del desastre si es desastre no es desastre y cómo está esta concepción debe ser usada para para comunicar a la comunidad y capacitar el manejo del riesgo y informarles más entonces quisiera alguna reflexión gracias gracias Lorena enseguida Adriana y luego Mari Carmen les pido que se presenten rápidamente y que por favor tratemos de hacer preguntas concretas porque tenemos la participación luego de los colegas de qué tal buenos días Adriana Álvarez del departamento de estudios urbanos y medio ambiente y bueno también lo mío es más que pregunta un comentario yo también salgo de este seminario con una con una percepción de dos visiones pues si no encontradas y diferentes de lo que es de lo que es la migración provocada por el deterioro ambiental o el cambio climático principalmente cuando el doctor Macías no siembra la duda de si realmente lo que las migraciones están ocurriendo como producto del cambio climático o del deterioro ambiental cuando con estudios nacionales se está demostrando que si se están desplazando en muchas ocasiones es porque están siendo forzados por los mismos las mismas entidades gubernamentales y todos los que pueden tratan de quedarse en la misma comunidad donde ocurrió un desastre natural y como ya hemos visto ya lo sospechábamos también en muchas ocasiones pues los desastres no necesariamente fueron no tuvieron necesariamente las causas naturales el manejo de las presas en las últimas inundaciones en los últimos años ha sido secreto a voces el mal manejo de esas presas entonces pues no podemos si estamos viendo que realmente el desastre o el deterioro ambiental no necesariamente está provocado por cambios naturales sino por corrupción por intereses económicos de por medio pues no no podemos entonces establecer una una relación de cambio o el deterioro ambiental están provocando migraciones y si esas migraciones o esos desplazamientos también estamos viendo que no necesariamente son permanentes pues no podemos establecer entonces así esa relación tan fácilmente ¿no? yo en todo caso también me cuestionaría o preguntaría si si no entonces deberíamos de voltear a ver qué efectos ambientales están provocando las migraciones con respecto al abandono por ejemplo en el caso de los migrantes rurales que están abandonando en muchos casos sus tierras aunque claro está habiendo una feminización de la agricultura pero muchas de esas tierras están siendo abandonadas o están cambiándose los los este los tipos de cultivos y ahorita se me viene a la mente por ejemplo la cafeticultura en el centro de Veracruz que era principalmente hasta la fecha todavía es principalmente café de sombra pero muchas de esas tierras por efecto de la migración ya se convirtieron en otros tipos de cultivos por supuesto monocultivos que ya no tienen la misma biodiversidad que un café de sombra y pues seguramente hay muchos otros ejemplos de ese tipo gracias gracias Adriana Maricarmen Maricarmen Macías del centro de estudio mexicano y centroamericano este yo a empezar con la provocación cuando le estaban escuchando estaba pensando en los años 90 cuando en la literatura académica la mundialización la globalización ahora tenemos el cambio climático o sea hasta que Paul Krugerman que publicó la mundialización no es culpable porque claro se le echan es muy fácil con un tema que está de moda como lo dijo Jeremie que se pudiera o sea que se echara una explicación bien sencilla para explicar lo que está pasando y eso me lleva a eso del problema de las escalas escalas espaciales pero también escalas temporales ¿no? poner lo que sucede en lo que decía Fernón Baudel la historia a largo plazo o sea la historia de el contexto contextualizar los eventos en una escala mucho más grande porque cuando estábamos hablando de desplazamientos desplazamientos masivos porque es lo que se tema cuando se habla de refugiados climáticos no se está lo que se está viendo es más bien el desplazamiento masivo de población estaba yo pensando a un evento histórico que nos lleva muy atrás que es lo que en Europa se llama las invasiones bárbaras bárbaras ¿no? que tumbaron al imperio romano o sea que en realidad eran desplazamientos migraciones masivas de gente que venía del este de Europa hacia el occidente ¿no? y que desarticularon desequilibraron lo que había allá ¿no? entonces pues esto claro nos lleva a ver de que si hay ciclos ciclos de la naturaleza que estamos olvidando como lo dijo el doctor Macías porque efectivamente hay hay momentos como se diría de magnitud más grande que desequilibran las actividades de la sociedad ¿no? por ejemplo me viene a la mente que desde hace unos años en París París estás preparando a la inundación centenal del SENA porque ya sabemos que hay inundaciones que tienen ciclos repetidos que son de una escala donde la sociedad se puede acostumbrar y luego hay ciclos que son de magnitud más larga o sea centenales en donde pues entonces ya se va a inundar toda la ciudad y vamos a ver la situación de 1910 donde los parisinos estaban desplazando en lancha por París porque estaba todo inundando ¿no? y entonces es una el manejo del riesgo es una preparación ¿no? y para terminar hablando también de escala y hablando de otra cosa que en un desastre natural pero que también tiene que ver con el abandono de los espacios tradicionales de la sociedad lo que explicabas de que la gente que está desplazando luego quiere regresar a su lugar de origen estaba yo pensando en un estudio de una geografía francesa que trabajaba sobre espacios domésticos y esta geografía que es Beatriz Coligno hizo incluso unos videos donde muestra como por ejemplo la sedentarización de los Inuits en Canadá de los esquimales decimos aquí ¿no? había causado toda una destructuración de los espacios incluso domésticos ¿no? que no era lo mismo vivir en un iglú donde toda la comunidad estaba bajo control de todos a estar en casas individuales y donde la generación de esa gente desplazada y sedentarizada está completamente volteada unas señoras abuelas ahora que fueron desplazadas y sedentarizadas hace 30 años todavía no se adapta en el espacio doméstico ¿no? o sea que ese era mi comentario bueno muchas gracias María Carmen si quieren le cedemos el micrófono rápidamente a nuestros conferencistas y posteriormente le vamos a preguntar a los colegas que están por videoconferencias si tienen alguna participación adelante bueno muchas gracias por estos comentarios voy a intentar contestar y devolverles comentarios rápidamente a los tres creo que o sea como que la discusión se ha enfocado sobre todo hacia si es realmente o sea existe el cambio climático lo estamos provocando nosotros es un discurso de gobiernos o sea que es el cambio climático pero yo creo que si o sea sin depender de como lo veamos si realmente es algo que estamos provocando o como decía María Carmen es algo cíclico de todas maneras es algo que hay que enfrentar hay que prepararse para los eventos meteorológicos repentinos a largo plazo como los queramos llamar que sean provocados por la corrupción de algunos mandatarios o que sean realmente fuerzas de la naturaleza pues es necesario prepararse como decía Lorena que es muy importante involucrar al sector académico a sectores sociales pues para poder identificar las necesidades reales de las comunidades afectadas y pues estoy totalmente de acuerdo les quisiera dar un ejemplo que viví en Honduras después de un temporal un frente frío que afectó a varias comunidades en el norte del país pues el gobierno estableció una alerta de emergencia hizo un llamado internacional nuestra agencia y otras agencias de Naciones Unidas recibieron fondos para apoyar a comunidades damnificadas es un mecanismo bastante rápido de financiamiento entonces en pocas semanas estábamos en el terreno y nos dimos cuenta de que las casas estaban reconstruidas y la gente seguía con su vida esto sobre todo en comunidades que todavía tenían construcciones en adobe construcciones tradicionales llegamos y la gente realmente necesitaba de muy poco estaban muy acostumbrados y se iban a tierras más altas durante algunos días y regresaban por el contrario ciudades más modernas con construcciones en cemento ahí sí había destrucción y entonces aquí entra el tomar en cuenta o no pues la la tradición de los lugares y los los conocimientos de las comunidades que pues si al final el cambio climático es cíclico pues realmente estas comunidades ya tienen el conocimiento para adaptarse sí pues ahí ahí me quedaría gracias voy a hacer comentarios así generales y voy a tratar de ser rápido porque es muchísimo lo que se tiene que tocar bueno empiezo con lo lo que decía Jeremy yo estoy totalmente de acuerdo la divisa de que hay que prevenir yo estoy totalmente convencido de que aún y a pesar de mis enormes y profundas dudas sobre lo que dicen del cambio climático que no sobre el cambio climático estoy clarísimo que hay una serie de esfuerzos que están puestos en juego y que es importante intervenir digamos aprovecharlos para tratar de fomentar prevención en muchos aspectos y yo enfatizo en el caso de los desastres es insisto una divisa fundamental luego una cosa que me llama la atención Carlos es la inundación no la inundación sino las precipitaciones que afectaron mucho fueron en el 94 no 92 93 fue a finales de diciembre principios de enero del 92 93 y supongo que en ese sentido y es una pregunta después la platicamos con un cabecito pero supongo que se derivaron varias cosas y me entero que hubo investigaciones y estudios sobre cuestiones de vulnerabilidad en en Tijuana ¿no? o sea las cosas catastróficas desastrosas o como quieran verlas tienen siempre una una repercusión en las sociedades locales ¿no? luego vemos si quieren pero a mí me parece importante enfatizarlo ¿no? porque porque ciertamente lo importante es guardar todas las memorias posibles de esos eventos ¿no? para justamente asuntos de prevención y toco rapidísimamente lo que señalaba Lorena bueno lo que comento Lorena es una cosa que me llama la atención lo que tú decías que te había dicho tú decías un estudioso de riesgos acerca de que desde su punto de vista la EPA estaba definiendo las políticas de manejo de desastres en México ¿no? es una conferencia sí bueno me sorprende me llama la atención esa percepción ¿no? porque si yo pienso en cómo se manejan los desastres en México creo que desafortunadamente el sistema nacional de protección civil no abandona su característica reactiva como decía Juan Manuel es decir no tenemos absolutamente nada de cosa de prevención en lo que tenga que ver con manejo de desastres ¿no? es simplemente atender las emergencias buscar remedios así inmediatos etcétera y a lo que ha entendido es más ¿estuvo en el 2000? sí no, no yo creo que al contrario yo creo que sí ha habido retrocesos importantes en el sistema nacional de protección civil ¿no? que digamos pues se creó fíjense se creó el Fonden en el 95 luego unos años después se creó el Popredén y se supone que eso se tendría que retomar para ver efectos positivos y yo no veo absolutamente nada y no quiero ser en ese sentido este de estos críticos ya una posición inamovible pero pero no yo creo que en Estados Unidos también una regresión brutal como consecuencia de la transformación del sistema de emergencias por el Homeland Security pero brutal que han estado corrigiendo desde hace un par de años a la fecha pero si en ese sentido encuentra la relación de la EPA con el manejo podríamos concederle ¿no? Termino con una cuestión que me parece importante que señalaba Maricarra y es el asunto del énfasis en el sentido de los desplazados o los desplazamientos masivos y la relación que permite generar medidas de prevención o de previsión considerando problemas de variables ambientales variables sociales relacionadas con el cambio climático ¿no? Por supuesto que siempre los desplazamientos masivos derivan de catástrofes ¿no? Ambrunas brutales en fin y fíjense a mí me recuerda el caso de Mitch en el Centroamérica en Honduras en El Salvador cuando se pervió que iba a haber migraciones masivas hacia los Estados Unidos y no fueron tanto ¿no? O el caso de Katrina en Nueva Orleans en donde hubo un desplazamiento muy importante de población que está regresando pero que está regresando en otras condiciones ya quiero señalar concretamente que hay asuntos de previsión de desplazamientos que están muy bien pensados y muy bien diseñados por alguien tú señalabas a Bush en términos diciendo que no podía ser escéptico y yo creo que efectivamente no es un escéptico de lo que él manejó el hecho que me parece muy importante es que argumento de riesgo ahora asociado con cambio climático es un argumento que se usa mucho justamente para buscar desplazar población cuando hay interés en aprovechar las tierras o las condiciones en las que están y desafortunadamente déjenme decirles que en los últimos años hemos visto como se para el campo del estudio de desastres hemos visto como se materializa una tendencia que Naomi Klein una escritoria muy famosa ha caracterizado como la doctrina del shock ¿no? se crean desastres o condiciones de desastres para desplazar y apropiarse de las áreas y reconstruir otras cosas que no tienen que ver con los pobladores originales ese es un asunto que yo creo que sí es muy preocupante pues este el debate se pone bueno pero dado cuestiones de tiempo le vamos a ceder ahorita a los micrófonos a nuestros colegas vamos a empezar con Ecosur Campeche si tienen alguna pregunta hola a todos nos escucha ¿te podrías presentar rápidamente por favor? ¿me escucha? ahora sí adelante Luis Alfredo Arriola la frontera sur acá en Campeche es posible que Jeremy precise y ¿sabes qué? discúlpate ¿podría? si la migración debido al cambio climático puede pensarse como una estrategia de adaptación tal como él lo sugirió al final de la presentación ¿qué implica que hacer de las organizaciones internacionales los organismos de gobierno por un lado y por el otro para la sociedad civil gracias cambio gracias colegio de México ¿tiene alguna pregunta? si es Ecosur ya si es Asgolfo bueno ¿me escuchan? sí por favor adelante ¿te puedes presentar rápidamente por favor? sí claro mi nombre es Anabella Cruz de Ciesas pregunta nos hablaba en su presentación Jeremy sobre los aspectos positivos y negativos de la relación cambio climático entonces me gustaría preguntar más bien quiero preguntarle sobre cómo él piensa o que se podría o se puede manejar esos aspectos positivos de la relación migración y cambio climático gracias y es bueno parece que son todas las intervenciones por parte de los colegas que están conectados por video perdón ¿quién más? hola 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 sí quién es adelante por favor es que no los estamos bien hola sí quién es por favor preséntese de dónde está participando sí escucha Colmich adelante por favor sí sí ahí dice comentario pregunta sin duda tenemos más información que hace muchos años de los sismos de los huracanes etcétera sin embargo resulta siempre fácil atribuir lluvias atípicas por ejemplo y buena parte de la sociedad creer que es eso que es algo así este totalmente atípico eventual podríamos pensar que es también construida o sea necesidad para que fácilmente entienda acepte que es es culpa de otros es culpa de la naturaleza no de lo que hacemos no de las políticas públicas la otra la otra cosa está relacionada con en todos los casos que hemos escuchado que conocemos las decisiones imaginan a la familia como papá mamá un niño y quizá un perro o un gato pero pero no es como espacio de reproducción espacio de producción y lo que han narrado lo que hemos visto es que la la gente o sea vive tiene fácilmente se acomoda a los modelos urbanos como los que nos habían platicado hace unos momentos en los que difícilmente una campesina pueda continuar su vida bien esto también es adrede de plano la autoridad no sabe o es así una información o desinformación o planeación construida adrede es todo lo que tenemos en el colegio de Michoacán muchísimas gracias quisiera saber si algún otro colega está conectado por favor porque no tenemos oportunidad de verlos en pantalla bueno parece que están todos entonces les cedo nuevamente los micrófonos a nuestros conferencistas adelante Jeremia bueno si se oye a ver voy a intentar lo que escuché del comentario de Luis Alfredo me parecía que preguntaba que deben hacer los organismos internacionales y la sociedad civil para fomentar la migración como como una adaptación creo que hay aspectos muy concretos en los que se deben enfocar los organismos internacionales y la sociedad civil primeramente fomentar la discusión no solamente a nivel internacional sino también a nivel nacional es un problema pues que se discute mucho en foros internacionales pero que realmente tiene las mayores repercusiones a nivel nacional hay que además fomentar la inclusión del tema en foros internacionales y fomentar el intercambio de buenas prácticas en estos foros por ejemplo en el foro sobre migración mundial sobre migración y desarrollo que tuvo lugar la semana pasada en Puerto Vallarta pues fue el cuarto foro pero el primero en el que se mencionó expresamente el tema del medio ambiente y su efecto sobre la migración pues también el mes de diciembre tendremos COP16 en el que la migración también tendrá un papel importante pero creo que es necesario que pues que para que esta moda no pase que se siga insistiendo en en el tema también son muy importantes ya no tanto foros a nivel internacional pero aterrizar las discusiones en procesos consultativos regionales como es la la conferencia regional sobre migración pues donde países que tienen intereses similares geografías similares puedan discutir sobre sobre el tema y por último yo creo que es importante que la sociedad civil insista en la inclusión de de las comunidades en las discusiones que esto no se queda a nivel a nivel político ni de ni de académico sino que se incluya pues directamente a las poblaciones afectadas la pregunta de si es asgolfo cómo manejar los aspectos positivos pues va más o menos en línea con lo dicho anteriormente generalmente la migración forzada es la que la que produce los la que tiene repercusiones negativas la migración debería intentarse que sea que sea voluntaria voluntaria informada encausada y pues no no siempre la migración tiene que ser negativo no porque dejar un lugar donde ha estado una comunidad durante décadas siglos sea malo a veces justamente el quedarse es tiene peores repercusiones sobre la comunidad gracias Jesús por favor gracias yo voy a hacer comentario a lo que a lo que señalaba José Luis Cefo del Colegio de Michoacán en los siguientes términos mi estimado José Luis Cefo te mando un abrazo en la medida en que tú planteabas las preguntas en esa misma medida te las iba respondiendo pero yo quiero aprovechar para señalar un aspecto que me parece muy importante de reflexión general cuando hay deslizamientos inundaciones sismos etcétera etcétera y se piensa en cómo resolver esos problemas generalmente se piensa en problemas de ingeniería o se piensa en problemas de reubicación las inundaciones se generan programas de inversión para contención de inundaciones que son costosísimos y que no sirven bueno sirven para muy poquito en 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 Michoacán hubo recién en en marzo me parece problemas severos de de precipitaciones y deslizamientos y y lluvias y se generó se generaron las dos las dos alternativas que señalamos reubicar incluso se pensó en reubicar a toda la comunidad cosa que verdaderamente yo no sé pero pero hay hay mentes que 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 pueden digamos configurar lo absurdo y el problema también de las dictaminaciones que generalmente dictaminaciones de riesgo que generalmente se hacen con criterios que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido social lo decía Juan Manuel Rodríguez hace un rato y yo lo lo ratifico para el problema de los desastres y riesgo los desastres y riesgo son problemas esencialmente sociales donde pueden intervenir fenómenos de la naturaleza pero la valoración real tiene que tomar en cuenta los aspectos sociales por ejemplo el caso también de Tijuana y la precipitación de un día que hace un momento comentaba Carlos y la construcción de la ciudad que se que se que se destruye la historia de la humanidad está definida en esos términos se se generan asentamientos hay fenómenos de la naturaleza que destruyen y se van digamos que rectificando para el caso de las de las inundaciones ha sido clarísimo las investigaciones de Gilbert White en Estados Unidos como sabiendo los ciclos de destrucción las sociedades generan condiciones de reemplazo lo cual no quiere decir de ahí la idea no justifica muchas veces decisiones de reubicar a la población o de desplazarla no quiere decir que las las variables digamos ambientales no existan y que solamente sean las variables de la sociedad es problema de concepción y mi concepción es que sociedad y naturaleza son la misma cosa lo que se me ocurre muchas gracias bueno pues ya con esto le damos la palabra nuevamente abrimos una sesión rápida estaba primero Guillermo rápidamente Carlos rápidamente Juan Manuel y no sé si habría alguna otra intervención porque a mí también no me interesa participar pues apúntate yo la última ok adelante ahí sin soporte ¿cómo son? breve breve sí sí breve breve no tengo ni ponencia no ha sido muy interesante lo que lo que hemos estado hablando aquí la cuestión es la percepción a largo plazo y a corto plazo este tipo de desastres naturales que hay cambio climático pues está claro que hay cambio climático pero hay otro tipo de desastres naturales que no necesariamente tienen que estar asociados al cambio climático al agujero de ozono o lo que sea si vemos el norte de África antes hablaron del Sahel las grandes esquías del Sahel que provocan en los años 60-70 desplazamientos el desierto ha ido creciendo que los latinos le madrearon la fachada mediterránea de África desde el año 0 a.C. está claro hay que ver estos patrones a largo plazo entonces que ha habido desastres naturales y medioambientales toda la vida y que ha habido desplazamientos migratorios está claro el problema es que actualmente la población mundial es tan grande que en unas regiones más que en otras se ha asentado y Tijuana es un ejemplo de esto en lugares donde no se deberían haber asentado que lo hacen por riesgo calculado pues quién sabe pero también tenemos que hablar de negligencia de ignorancia de una serie de factores sociales y culturales por parte de las víctimas de este tipo de problemas yo creo que la gran tragedia a lo mejor de países como México es que están en lugares donde llegan huracanes sobre todo el Mediterráneo y el Pacífico Sur a mi rancho no llegan huracanes entonces ese es un problema también regional que hay factores que van a estar ahí y que hay que saberlos enfrentar el problema es también de cuestión política y de un estado débil si hubiera otro tipo de estado yo no sé qué pasaría de México si hubiera a lo mejor alemanes asentados en Veracruz a lo mejor estaría todo organizado de otra manera entonces este es el factor social y cultural que a veces nos olvidamos que si hay un patrón recurrente de huracanes y que parece ser que esto o sea le interesa a poca gente y hay asentamientos cuando las últimas inundaciones de Veracruz salía gente diciendo que lo habíamos dicho desde hace 20 años o desde hace 30 años que no se tenía que haber construido ese tipo de ciudades incluso de colonias en lugar el problema de los desastres o sea está claro que a veces hay un mal manejo pero que es un problema estructural del estado de los políticos etcétera etcétera a mí me hubiera gustado que más que cambio el cambio climático tiene erótica a lo mejor pero es el medio ambiente donde yo veo aquí el problema el famoso Dust Bowl que luego se hace novelas y películas es un claro ejemplo de cómo el factor humano cambia el medio ambiente y al final lo acaban pagando y son las migraciones de los Oquis en los años 20, 30 entonces mi pregunta a los dos si quieren es ¿y dónde está la crítica a los políticos? porque ya sabemos que lo están haciendo mal ¿no? o sea estamos hablando de hacer mapas de riesgo y políticas pero ¿cuál es el papel nuestro? si dejamos que siga pasando esto ¿no? hacemos estudios y los políticos siguen haciendo lo que les da la gana y a veces hasta la sociedad por estar mal informado ¿cómo ven ustedes este problema que tenemos enfrentado? ¿cómo cambiar la mentalidad de estos políticos para que hagan caso y no incidio los estudios? Carlos lo que pasa es que quiero compartir con ustedes el caso que pareciera que no es de cambio climático aquí se llama el canal todo americano río colorado lo que ocurre es que este canal todo americano sin ser revestido conduce agua para una zona agrícola en el valle imperial en Estados Unidos hasta que la población que empieza a crecer a lo largo de la costa de California le envía una señal al lo que se llama el buro de manejo del agua en Estados Unidos de que tienen que revestir el canal todo americano para que ya no se infiltre el agua lo que ocurre ahora es que después de ya nueve años de sequía se están vaciando las presas y entonces empieza a ser un riesgo ya si va a venir el agua del río colorado hacia México no la infiltración que existía ya no existe porque ya se revestió el canal todo americano y ahora se empieza a salinizar el suelo de Mexicali y al salinizarse el suelo de Mexicali se dejan tierras sin 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 cosecha la gente emigra porque ya no puede sostenerse ahí en el valle de Mexicali todo este ciclo se exacerba todavía ni siquiera tenemos clara los datos pero los datos que ahorita existen dicen que ya no va a llover más que ya no va a llover más en el oeste de Estados Unidos en esta zona porque el cambio climático en efecto lo que está haciendo es que está exacerbando la sequía y el proceso se inició por ahí en 1989 o sea ya hace 21 años y esto es el cambio climático es lo que yo decía es un asunto de la evolución natural y el factor ambiental que sigue estando en quién sabe dónde ¿no? Juan Manuel una sola comentario una pregunta que hizo Jesús hace rato de cuáles habían sido las lecciones aprendidas del 93 nada más me recuerdo dos por lo menos ahí está se viene a la mente uno que a partir del 93 la unidad municipal de protección civil que era anteriormente la figura que atendía los desastres pasa a ser dirección municipal entonces ahí es un hombre más largo más diría Carlos más sexy pero este pasó de dos o tres personas que antes era la unidad de protección civil pasan a ser 12 o 13 entonces ahí hubo hubo apoyo por la parte institucional porque también estaba asustada de lo que había pasado en la ciudad que la paralizó más de una semana y la segunda fue de que hubo un conocimiento relativamente más completo de lo que era el fenómeno del niño porque si recuerdas el 93 tuvimos influencia en México del fenómeno del niño y a partir de eso a mí me tocó recoger las opiniones de algunas personas para después ya en el 2003 2004 que hicimos un estudio acá la gente estaba relativamente bien informada de lo que era el fenómeno del niño pero daba diferentes respuestas porque también no esperábamos una respuesta homogénea lo asociaban con huracanes con lluvias intensas con inundaciones con maremotos hasta con tsunamis pero era más o menos la gente tenía una respuesta antes no y lo pudimos comparar con el norte de Sonora que hicimos también otro estudio sobre el fenómeno del niño en el 99 que ahí sí le preguntamos a las personas desde Sonohita hasta Agua Prieta sobre qué era el fenómeno del niño y nadie sabía qué era el fenómeno del niño sabía que eran las lluvias intensas porque ya de repente les había tocado entonces lo que vuelvo creo no sé si era contestando en parte a tu pregunta de qué había pasado después del 93 y por lo menos son dos cosas que se me vienen a la mente gracias bueno ahora yo voy a quisiera también participar un poco porque también me tocó hacer un trabajo sobre vulnerabilidad social y riesgo a desastres aquí en Tijuana precisamente con Roberto Sánchez y con financiamiento de la NOA de Estados Unidos para analizar y un poco tratar de establecer un modelo de prevención que va a pasar con esta cuestión de cambio climático bueno en ese momento nosotros ni siquiera nos planteamos la cuestión de cambio climático pues finalmente coincido con varias de las observaciones que aquí ya hacía Mari Carmen que son fenómenos cíclicos y que de alguna manera pues como que son previsibles pero más bien nosotros somos los que no los planeamos en el caso concreto de Tijuana por ejemplo a mí sí me llama mucho la atención y quiero retomar alguna reflexión que Adriana nos invitaba y que yo justamente le estaba comentando a Laura la cuestión de las migraciones más bien yo también me preguntaba cuáles son los efectos ambientales que están generando las migraciones en el caso concreto de Tijuana gran parte de los problemas que se han suscitado de desastres son provocados por las migraciones y un poco recuperando también lo que decía ahorita Jeremy el conocimiento de las comunidades para adaptarse es muy difícil en una ciudad como Tijuana que finalmente es una ciudad de migrantes que nació y sigue viviendo de la migración en gran parte se ha construido por este fenómeno de la migración la mayoría de nosotros no somos de Tijuana llegamos aquí y aquí nos quedamos porque bebimos agua de la presa como dicen aunque ya no hay presa pero aquí lo interesante es ver cómo esta migración llega y se asienta en las colonias en las periferias de la ciudad en la década de los 90 hicimos un estudio nosotros del 70 al 2000 que era el corte que trabajamos hicimos revisión hemerográfica de todos los periódicos de la zona y cuáles fueron los distintos eventos naturales que hubo de lluvias básicamente y si detectamos algunos periodos a finales de los 70 que fue cuando las lluvias fuertes destruyeron lo que era el malecón en playas de Tijuana pero en ese tiempo el malecón fue construido porque ganaron terreno al mar ese es el problema que le ganaron terreno al mar y el mar reclamó lo que era suyo finalmente y se llevó todo lo que hubo ahí hasta que ya otra vez no tenemos memoria histórica y acordémonos que los riesgos se construyen históricamente no es algo que de la noche a la mañana ahí estamos viviendo en una zona de riesgos por la propia topografía que tiene es muy accidentada las laderas de la gente vivi ya que se asienten las laderas en las partes bajas de la cuenca y pues es obvio que son presas fácil cuando hay lluvias intensas que es lo que ha sucedido que sucedió a finales de los 70 que sucedió sobre todo en el periodo 92-93 en este el año nuevo pues básicamente porque a nosotros nos tocó alguna inclusive hacer este acopio para llevar víveres y atender a gente en las colonias populares entonces aquí el problema es es esta gente que llega y que no sabe que van a beber en algún momento aquí los que ya tenemos mucho tiempo en Tijuana sabemos que hay un ciclo donde hay unas lluvias fuertes antes no se llamaba niño no se llamaba eso no se llamaba cambio climático todo el mundo sabíamos que cada 7 8 años por ahí había una lluvia fuerte y que esas lluvias de alguna manera eran las que ocasionaban mayores desastres yo sí también coincido con Juan Manuel en que la principal lección aprendida en el 92-93 fue que se creó la dirección de protección civil y gracias a eso cada año antes de la época de lluvias se desolvan todos los canales que hay hay muy poco drenaje pluvial en Tijuana es ínfimo comparado con el crecimiento que ha tenido la ciudad pensemos que en los 90 Tijuana crecía a un orden de una hectárea diaria eso es abrumador yo no sé si otra ciudad de México haya tenido ese crecimiento tan exponencial en términos urbanos como la registró Tijuana en esa década que fue una hectárea diaria y ahí están hicimos análisis de fotografía aérea de imágenes de esa tele y ese fue el crecimiento que experimentó la ciudad la gente nueva que iba llegando pues obviamente se va a las periferias y estas periferias ya la zona urbanizable ya no había espacio porque era la zona río que ahí era donde estaba instalada Bartolandia en las finales de los 70 es precisamente cuando abrieron las compuertas de la presa para desaparecer toda esa ciudad porque se afeaba la imagen de Tijuana o sea también hay que decir las cosas por su nombre y efectivamente yo creo que hay mucho más a mí me llamó mucho la atención en este estudio que hacíamos porque aparte de la revisión hemerográfica y creamos un sistema de información geográfico y demás hicimos entrevistas y encuestas a la gente que estaba viviendo en zonas de riesgo y la misma gente les decíamos ¿saben ustedes que estaban en una zona de riesgo? decían no porque ya no habían tenido ellos esa experiencia porque eran migrantes entonces iban incorporando a la ciudad entonces era muy difícil contar con esa cultura de que iba a llover y que iba a llegar una riada y que se los iba a llevar porque estaban en una zona de riesgo y además decían pero aún así estoy mejor que de donde vengo ¿sí? entonces uno la verdad yo hice mucho trabajo de campo con los de protección civil y de un día para otro ya había una nueva colonia en Tijuana a mí me impresionaba ese nivel de crecimiento que tenía esta ciudad que de un día para otro ya habían invadido un nuevo terreno y con unos nombres muy románticos la puerta al futuro la nueva esperanza pero tú vivías las condiciones en las que vive esta gente realmente quitaban las lonas esas de las propagandas políticas y ese era el techo de su casa ¿no? entonces como que hemos aprendido sí y no no porque sacas a unos los ubicas y al día siguiente ya están otros entonces es muy difícil precisamente porque pues la vulnerabilidad tiene obviamente dos caras ¿no? entonces si no atendemos la cara interna de la vulnerabilidad que tiene que ver con las condiciones de marginalidad y pobreza de la población pues muy poco o nada vamos a poder hacer realmente para solucionar el problema pero a mí la verdad obviamente hay mucho que decir mucho que discutir me parece un tema que felicito a Laura por haberlo incorporado en este seminario de inmigración al comité en general porque efectivamente da muchísimo para discutir pero pues también lamentablemente el tiempo se nos acaba entonces le vamos a hacer ¿quién tiene una pregunta? a Maricar adelante Maricar yo nada más un comentario porque he oído en varias ocasiones la palabra ignorancia pero voy a dar un ejemplo yo creo que no es solo ignorancia de implantarse en un lugar voy a dar un ejemplo Playa de Tijuana es una colonia o sea una delegación incluso donde es donde hay más gente preparada calificada y gente informada incluso yo ¿no? o sea ahí vivo pero sabemos muy bien que el día que haya un tsunami nadie se salva de ahí porque solo hay una salida y eso lo digo pues yo vivo frente al mar o sea a mí me toca primero o sea lo sabemos pero pues el riesgo no es inminente pensamos ¿no? es que esa es la percepción justamente del riesgo efectivamente pero no estamos hablando solamente de ignorancia de la gente que llega sino también de las mismas autoridades que finalmente son los que otorgan los permisos perdón ¿en qué sentido? bueno la palabra la palabra a los conferencistas y ya posteriormente porque ya estamos incendidos en tiempo y este no sé si en los colegas que están por videoconferencia tendrían una última participación para ya poder cerrar este seminario y obviamente esperemos que exista otro para continuar con esta discusión si no hay otra pregunta pues cedemos los micrófonos nuevamente Jeremy y por favor Jesús bueno no pues para para terminar muy rápidamente quizás contestarle a Guillermo sí hay desastres naturales han habido siempre corrupción también ha habido siempre y yo sabía la corrupción se da no sólo en estos temas temas medioambientales o sea afecta a la sociedad en general a la pobreza a la educación a la economía entonces o sea lo difícil yo creo para nosotros en este tema es que es o sea que tenemos una memoria muy corta o sea nos afecta pues de vez en cuando pues ahorita la gente de Tijuana parece que se acuerda mucho de la inundación del 93 nos acordamos del Mitch pero son eventos puntuales que van pasando y la gente se olvida y pues pasamos a otra cosa hasta que vuelva a venir yo creo que o sea para o sea cómo cambiar la mentalidad de los políticos o sea primero habría que cambiar nuestra mentalidad o sea dejar de de verlo como algo algo temporal sino o sea tenerlo siempre en mente incidir sobre todo en la preparación o sea sabemos que o sea un mundo con casi 7 mil millones de personas con urbanizaciones ciudades en muchas partes o sea es muy difícil reestructurar estas urbes lo que había que hacer es pues preparar prepararse para estos eventos pero también nada más centro en el comentario en lo que tú preguntabas a mí es una pregunta que me pone a girar y me gustaría eludirla porque lo que te digo es que me queda clarísimo que mi reciente experiencia no la reciente en general pero me queda claro que los políticos los funcionarios para decirles de manera más elegante los funcionarios actualmente cada uno tiene su propia agenda y no es nada nuevo pero y en la agenda no está justamente la seguridad de la gente ¿cómo cambiar esa mentalidad? estamos hablando de un problema del sistema político bueno pues este yo regreso los micrófonos nuevamente a la organizadora por parte de Juana Laura para que cierre el evento y pues las agradezco a todos a los invitados y a todos ustedes por su participación ha sido yo creo una discusión muy rica y esperamos que continúen incorporando el medio ambiente en los seminarios de migración gracias Laura bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia a los colegas que nos siguen desde las diferentes sedes las instituciones que colaboran con el seminario permanente de migración internacional a los colegas que nos siguen por internet y de los cuales recibimos en el transcurso de la semana preguntas y comentarios les agradecemos su participación también a los colegas que están presentes aquí en la sala les agradecemos que nos hayan acompañado y por supuesto a los conferencistas a la moderadora y a los comentaristas muchas gracias y creo que nos dejan para el espacio de la migración internacional pues muchos retos muchos retos porque pensaba en esta tipología que nos presentaba Jeremy sobre cómo observar desde el medio ambiente el tipo de desplazamientos que se acompañan nosotros podríamos hacer un esquema inverso y pensar cómo estos tipos de desplazamientos implican relaciones con el medio ambiente distintos pero creo que todavía es un tema de cómo incorporarlo en el marco general de las migraciones que no solamente trabaja con las causas y los factores y las dinámicas de los lugares de origen sino también con las dinámicas y las causas de los factores de los lugares de destino de los lugares de tránsito entonces creo que eso nos da una perspectiva integral de las migraciones donde el medio ambiente puede ser incorporado en esas perspectivas digamos de la geografía amplia de las migraciones entonces pues muchas gracias por sus comentarios y sus insumos a este espacio que trabaja con las migraciones internacionales y queremos invitarlos solamente para la última sesión que será el 3 de diciembre como ustedes saben este ciclo 2010 que se ha desarrollado a través del año estuvo dedicado a la memoria de Michael Kearney uno de los antropólogos y científicos sociales que mayor contribución ha hecho al campo de las migraciones internacionales particularmente en la perspectiva de los procesos transnacionales y construcción de comunidades transnacionales entonces bueno pues vamos a cerrar con una sesión que trata de ver cuál es el aporte del pensamiento y el legado de Michael Kearney al campo de la migración internacional sobre todo en un campo que él fue uno de los digamos pensadores que nos iluminó en el campo de los derechos humanos y la migración entonces bueno tenemos invitados para esta sesión que será el 3 de diciembre a Carol Langengast que es ahora la presidenta de Amnistía Internacional y es una académica de la Universidad de Nuevo México y tenemos a uno de los alumnos de Carol Kearney más distinguidos que es Federico Besserer y entonces entre los dos van a hacernos una sesión que cerraremos en el homenaje a Michael Kearney y ese mismo día después de esta décima sesión tenemos la conferencia de clausura que nos brindará Alejandro Portes para cerrar el 2010 y digamos despedirnos de este espacio por este año pues muchas gracias esperamos su participación para el 3 de diciembre buenas tardes ¡Gracias!